hola que te hacen todos bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo en esta oportunidad voy camino a reunirme con otra de las chicas aspirantes a chica click me encuentro en la plaza bolivar aquí de valle de la pascua parte de este proceso se los estaré mostrando al igual que los otros anteriores yo soy gustin gómez para quienes no me conocen así que te invito a que te quedes hasta el fin y es por eso que voy a otro negocio que vende chicha aquí en valle de la pascua ellos se llaman chicha maculada son uno de los anunciantes que están apoyando el proyecto de chica click y es uno de los negocios a los que le toca una realización de vídeos por parte de en este caso daily bet y veamos cómo se comporta de esta manera pues no todas las chicas tienen están acostumbradas a este tipo de actividades sin embargo esto es algo que les sirve mucho para el desarrollo a la hora de vender a la hora de promocionar y llegamos a un lugar que sé que muchos de ustedes conocen se llama chicha maculada si lo pronuncias mal es un insulto así que ten cuidado cuando digas el nombre de este lugar porque estoy seguro que te va a encantar y bueno las que más salen aquí son las de 2 dólares 5 dólares creo que este es el lugar que como que cambió la el modelo de negocio de las ventas de chicha que lleva y el ataque son los primeros que pusieron el cine y el techo bueno estoy con daily bet que es la modelo que está grabando para que estuvié grabando este vídeo como te sientes la primera vez que haces bueno es la primera vez pero bueno aprendiendo cada vez oye y ahorita estuvimos ensayando estuvimos a prueba y error si te preguntaste el proceso o te ibas a preguntar por eso no me pareció bien como que íbamos a hacerlo puede salir mejor y así sabes el proceso de grabación de este vídeo duró aproximadamente una hora un poco más poquito menos digamos que todo el proceso fue una locura nos reímos disfrutamos nos equivocamos repetimos pero vamos a estar claro quién no se equivoca la primera vez bueno agradezco a daily bet por haberme contactado para la realización de este material y bueno como les decía otros materiales se grabaron y otras personas estuvieron a cargo de esos otros vídeos espero que disfruten del material final que lo estará publicando y lo estará publicando la cuenta oficial de circuitoclip y y y y y y un dos tres ya bueno y aquí desde chichimeculada despedimos este vídeo ya que acabamos de hacer las tomas unas chichitas cajas de los pisos y bueno desde chichimeculada de la avenida libertador y al lado de nuestra querida modelo del ibe nos despedimos así que si te ha gustado este vídeo vas a ver con la señal de costumbre si te ha parecido interesante compártelo con tus amigos y no olvides suscribirte a mi canal yo soy gustin gómez y nos vemos luego bye bye un saludo y y y y y i